Si vuelve a ser otra cosa en mi contra, entonces haré algo. Ella es una de las novias de Bejlu. Sí. Ahora que lo dices, la reconozco. Hace poco tuvo una entrevista en el periódico, ¿no? Ella dijo que sería su futura esposa. Señora Ainur, bienvenida. Gracias. Gracias, querida. Es un placer tenerla aquí. Adelante, por favor. Hola. Mira, ahí viene. ¿Crees que es posible no verla? Eres demasiado buena en esto. Espera, aún no has visto nada. No has visto nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo siento si te hice enojar anoche. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias! Te amo. Estaré más contenta si pagas las cuentas hoy. No te olvides. Bien, nos vemos. Que tengas éxito. Se lo agradezco mucho. No lo decepcionaré, señor Adnan. ¡Nihal! ¡Nihal! ¡Hermana! Buran, cálmate, hijo. ¿Qué pasa? Beglú llamó, papá. ¡Beglú llamó! Debe estar en el jardín. Voy abajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en casa de Liz? Así es. Beshir, ¿y Nihal dónde está? Beglú está al teléfono. Está con la señora Bitter. Oye, no importa si está con Bitter. No, espera un poco. ¡Hermana! Deben estar en la parte de arriba. Adelante. ¡Nihal! Beglú está al teléfono. ¡Nihal! ¡Beglú está al teléfono! ¿Sí? Hola, Beglú. Hola, Enojona. ¿Cómo estás? Más o menos. Durant, ¿por qué corres así? Es que Beglú está al teléfono, por eso. Y cuéntame, ¿cómo es la vida sin Beglú? Descansada y muy feliz. Eso no es cierto. Es aburrida, Beglú. Sí, lo puedo imaginar. ¿Cómo estás? Sin casa, sin auto, en la miseria. ¡Pero Beglú! Dijiste que tenías dinero. ¡Beglú no tiene dinero! ¡Shh! Tengo dinero, querida. Solo llamé para escuchar tu voz. Gracias. Bueno, cuando digo que tengo, es suficiente para hoy y mañana. Sí, sí. Ayer me fallaron las tarjetas de crédito. Te entiendo. ¿Cuánto quieres? Pero no se lo cuentes a nadie. ¡Shh! Dime, ¿cuánto dinero quieres? Hablar con Beglú le devuelve un poco la felicidad. Entonces, ¿cuándo vamos a celebrar el trabajo de Nihal? Cuando ustedes llegan. Vayan a la luna de miel y después celebramos. De acuerdo, bien. Sí, primo. Te transfiero a tu cuenta por internet, ¿te parece? Gracias, querida. Te quiero mucho. Me casaré contigo cuando crezcas. No digas tonterías. Adiós. ¿Qué te dijo? Nada, sus promos de siempre. ¿Y han hecho arreglos para la luna de miel? Sí, ya pensamos en ello. Vamos a afinar los detalles hoy. Nos iremos este fin de semana. Perfecto. Les deseo lo mejor. Es mamá. ¿Hola? Baker. Estuvo perfecto otra vez, querida mía. En serio, mamá. Compré cosas muy lindas. Tu suegra está aquí con unas amigas. Vamos, mamá. Por favor. Pero no te preocupes, cariño. No haré una escena. Por el contrario. Está bien. Iremos en un minuto. Nos vemos después en la casa. Ok, cariño. Bye. ¿Qué pasó? Nada especial. Terminó el desfile. Compré muchas cosas, eso dijo. Dime, Linda, ¿cuándo tendré mi ropa nueva? Se la enviaré la próxima semana. Enviaré un cheque con el chatarín. Ando a saludarla. Desea mi éxito. Ojalá le guste. Ainur, querida. No me puedo ir sin antes saludarte. Me iba en este momento. Entonces vámonos juntas. Nos podemos ir a tomar un café. Me disculpan, por favor. Me llevaré a la suegra de mi hija. Adiós, Ainur. Sí, querida. Hasta luego. Te llamaré. Nos vemos después, Evine. Adiós, señora. Sé que es muy embarazoso que me acerque a ti, querida Ainur. Todo el mundo nos está mirando. Debemos salir pronto de este lugar. Dime, ¿tienes un poco de tiempo para que conversemos? Solo tengo tiempo para un café. Perfecto. Adelante. Es posible que no nos veamos más si te vas el fin de semana. Todavía no he comenzado a empacar. Tienes que llevar una maleta bien grande, Viter. Para que quepan todos mis regalos. Te traeré dos maletas de regalos, no te preocupes. No debes molestarte. Al menos no te molestes por mí. Dime, Nesil. Un señor vino de una agencia de viajes. Dijo que tenía una cita con usted. Está bien. Despediremos a los invitados y vamos. Entra y ve a hacer tus planes. Bien, querida. Él puede esperar. Buen viaje, hermanita. Que se diviertan mucho. Gracias, querida. Una vez más, se lo agradezco. Mucho éxito. Gracias. Gracias, Adnan. Buen viaje. También a ti te lo agradezco mucho, Viter. ¿Yo qué hice? Gracias. Y cuídense mucho. Disfruten la luna de miel. Lo haremos. No te preocupes. Llámame antes de que se vayan. Bien, lo haré. Estaré en la oficina a primera hora. Te espero. No lo puedo creer. Trabajarás con Adnan Siagil. ¿Y en ese cargo? Todo se pone mejor lejos. Todo se pone mejor lejos.